Por esta parte soy Eva-Roma y yo por este camino lo encontréisito a tu personal Y yo por este camino lo encontréisito a tu personal Ya sé ya me creo, lo veré Ya sé ya me creo, lo veré Me relató, oh ma fragante me arrepentí Me relató, oh ma fragante me arrepentí En el día de hoy Me creó Ay, la baranquilla del puente Ay, se meneaba cuando yo paso 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 Se meneaba cuando yo paso